Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha ¡Te saben pa! Pero debido a esta demora El siguiente video que se viene para este canal Va a ser el mapa zombies Reto ascensión Bueno, la siguiente parte, creo que la 5 Bueno, acá estamos Como digo, el amigo Gensu Free de Japón Casillas, mexicano Que reside en los Estados Unidos Y yo pues Y también creo que está Brian ahí No lo veo Sí, está Brian ahí en la ventanita Ahí lo vieron, es de color amarillo Bueno, voy a responder algunas preguntas rapidito Y algunos comentarios Que me pusieron en la ronda anterior ¡Wow! Gracias a todos aquellos gamers Que pusieron preguntas y pusieron like Gracias, muchísimas gracias A ver, a ver Remember de nadie dice ¿Para qué se vive el truco? No sé, bueno, a ver Capo, capo A ver, a ver Capo dice Hola Duxa, ¿Cómo hacen los videos? ¿Vos lo haces de una? De una a cada tanto Chao, dedito arriba Pongo Últimamente estoy jugando a Call of Duty No estoy jugando a Call of Duty Black Ops Porque ya me aburrí Pero ¿Cuántos videos grabo al día? Bueno, de jueves, viernes, sábado O grabo como unos 15 o 10 Mez Tutorial Thundercut ¡Oh! Gracias A ver, a ver Gracias por las respuestas Salchimono Gracias amigo Profesional ¡Oh! ¡Wow! Todo el mundo está feliz En realidad, teniendo sensación Todo el mundo quedó feliz ¡Wow! Me alegro un montón A ver Amigo Dresan dice Me gustaría entrar a tu clan Mi ID es Drenza Killer Todos los días me conecto Tienes que estar atento A la lista negra Amigo Dresan Que lo doy en cualquiera De los tres canales Así que atento Juan Sebas dice Hola Duxa Buen video Espero que lleguen lejos En este reto zombies Un dato No sé si lo sepas Pero cuando lanzas Un agujero negro A los monos Este no los elimina Como lo con los zombies Sino los que los mandan A otro lugar del mapa Y los monos también dañan Las otras máquinas Que dan Pre... Prestidigitación Y maratón Dresan 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 Sí, 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 es verdad Eso del hoyo negro No los mata Y los manda a otro lado Así que no la caigan No manden hoyos negros Porque están con los zombies Tenga la Reagan lista Un consejo que le doy Lalo Pinchas monos No es la primera vez Que los vi en ascensión Pensé que eran como niños Sí, yo también pensé Que eran niños Pero eran putos monos Yo pensé que eran bebés A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Más preguntitas Storm dice Oye Duxa ¿Crees que salga Un first trip para Wii? Creo que no Urbano dice El próximo mapa de zombies Se llama Call of the Dead Espero con ansias Con chasón, madre Se stop y dice ¿Cuándo subirán Las demás partes? ¡Ahorita! Bueno, acá seguimos Con el gran reto zombies Acá tengo la spaz Y doble armita Así que... Vamos a ver qué va Hay casillas Cuando no hacen Sus pendejadas ahí Las casilladas Amigo casillas Un saludo Y bueno, pues Acá tenemos... No sé qué estoy haciendo ahí Ahí estoy corriendo ahí Ah, y no se olvide también Que voy a estar En un live stream Con el amigo De Habla One Productions El día viernes Así que voy a dejar El link En el Facebook No aquí ¿Por qué no aquí? Porque yo considero Que los gamers Que nos siguen Están casi todos El 90% En el Facebook Si no estás en el Facebook Te voy a dejar el link Para que te suscribas Y podemos hacer un live stream El día viernes En la noche Hora de Sanley Creo que va a ser A partir de las 8 O las 10 Pero no importa Voy a estar ahí Como 4 horas Así que no importa Si llegas tarde O llegas temprano Voy a estar ahí 4 horas 3 horas Con el amigo Habla One Productions La cual me podrás Hacer tus preguntas Y yo las responderé En vivo No va a haber un video Sobre eso Así que... Eh... Va... Bueno Si me preguntas No sé Alguna cosa interesante Otras personas No lo van a saber Pero... Pero... Voy a ver Cómo va ese live stream Con el amigo De Habla One Productions Si va muy bien Voy a poner un video En el canal En cualquiera de los canales Y voy a poner ahí Póngame sus preguntas Y lo haré en video Y bueno Las responderé todas Así que depende Cómo vaya allá El live stream Este viernes Eh... Viernes... Bueno, hoy es 14... 15 Viernes 15 De... Estamos... Puta Estoy más perdido Más pendejo Estoy para la fecha Daniel, febrero, marzo, abril, mayo, junio Estamos a abril Creo que bueno Abril Puta Sí, espero que sea abril Bueno, 15 de abril Yo este... Voy a... Depende de cómo vaya ese live stream Yo voy a hacer un video Con preguntas y respuestas Para todos aquellos Que no saben Que es un live stream Es como... Duxativa en vivo Y responder a tus preguntas Y tus dudas Algo así Bueno, voy a dejar el link En el Facebook El día jueves En la noche Y viernes en la noche Así que atentos Si deseas conversar con Duxativa Preguntar Y bueno ¿Por qué voy a hacer esto Con habla de un productor? Porque una vez me invité Me invitó Y de casualidad Wow Se metió un culo de gente Ahí que no me conocía Y bueno Y le gustó Vamos a ver cómo va Bueno, vamos a sacar Bueno, apareció el puto oso De mierda Fuck Ahora hay que ver acá Siempre cuando se saca Se va a salir el uso Por favor Fíjense en los televisores En los monitores Y ahí te van a indicar Dónde está la siguiente caja Así que Mucha gente se desespera Y dice No, puta madre ¿Dónde está la puta caja? Bueno Está ahí En el televisor Creo que ya la encontró Ya la encontraron Ya, bueno A ver dónde está Uh, está donde está el maratón Al fondo Donde ya estaba con el spas Como pendejo al inicio Ahí está Donde estoy yendo No, ahí no está Está al otro lado Duxativa No la cagues Puta madre Bueno No se olviden por favor De poner sus preguntas Sus comentarios Las cuales serán respondidas En el siguiente video Así que El siguiente video Les prometo Va a ser Call of Duty Ascensión No va a haber otro más Y bueno Ahí voy a poner noticias Y voy a poner Uncharted Ah, voy a poner Después de esto Voy a poner un gameplay De un juego nuevo Que está en la Playstation Network Así que Depende de ustedes A más vistas Más chance de poner videos Más juegos Más noticias Más cosas curiosas Y también El Skype por favor Lo voy a decir Para todos aquellos gamers Que desean comentar O de repente Sabes algo chido De repente eres bueno Contando una historia O de repente Trabajas No sé Eres doctor O estás en el army En el ejército Y quieres contar unas cosas O de repente Quieres denunciar algo Bueno el Skype Es tuxativa.channel Ahí nos agregas Y ahí bueno Podemos conversar Bueno Como les dije Ahí estaba la caja Junto al maratón Así que vamos a ver Que me toca Oh Me tocó la AUG O la AUG Como dicen en inglés AUG A-U-G Esa AUG Mejorada Lo único que te Bueno Las balas matan Bueno Te quitan más Y te ponen ahí Este también Para lanzar la escopeta Vean que idiotas Como saltan Cabros Maricones Vean Brian Por favor Has quedado bien Con el top 10 No hagas mariconadas En el reto ascensión Por favor Bueno Una cosa más Les digo por favor Compartan el video En el Facebook Así la gente Va a poder conocer El canal Perdux Y demás Y bueno pues Y podemos hacer La comunidad de gamers Más 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 grande Señor Ven al zombie Come Sigue Mucha gente me dice ¿Por qué dejan Al puto zombie vivo? Bueno Dejamos al puto zombie vivo Porque Tenemos Para poder Bueno Para poder Coger cajas Pero no estoy hablando Medio pendejo Estoy con cuatro Trevesas Trevesas encima Y bueno pues Y bueno Dejamos al zombie vivo Para poder Buscar cajitas Tomar Algunos refrescos Bueno Así como El El Juggernaut La manito rápida Y demás Bueno Ahí les dije a los chicos Que destruyan el cohete Con su Raygan Ay mierda Puto zombie Ahí vean Vean como se destruye Buuu Y supuestamente Sale una canción Cuando destruyes El puto cohete Con su Raygan Así que Bueno pues Ahí está Bueno Esta fue la parte Número 4 El gran reto Zombie Mapa ascension Espero les haya gustado Fui duxativa Yo me despido ya Y pongan sus comentarios Sus preguntas Si te gustó Dedito arriba Por favor Y los comentarios Comente por favor La verdad Eso ayuda un hulo Al canal Y de pasada Yo puedo responder Sus preguntas Bueno me despido Y en la siguiente parte Les explicaré Lo del reloj Hasta luego Gamers Chao Esa no es un arma No necesitamos que venga el otro Necesitamos que tenga los otros Pero es que el zombie nos va a arruinar Todo Solo que lo matemos Y al siguiente nivel Lo hacemos No necesitamos que venga el otro No necesitamos que venga el otro No necesitamos que venga el otro